¡Suscríbete al canal! 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 800 1.600 1.600, muy bien Llorano, muy bien Brigitte esto nada más es directamente proporcional muy bien muy bien, sales en Televisión Nacional salió excelente Televisión Nacional un problema sencillo, con mucho texto pero que en el fondo se resuelve como hemos resuelto todos los problemas anteriores un padre de familia reparte semanalmente reparte a sus hijos, le da sus propinas 148 soles no, 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 profe yo quiero esa cantidad ahí está, de propina pero yo quiero diario, profe 148 entre qué entre sus hijos entre 2, 3, 15 y 18 claro cuántos hijos tiene entonces este señor 3 caramba, y acá uno le da 148 soles imagínese años y 18 a la semana a la semana 12, 15 y 18 ojo con la condición de que se vivía en esta suma en IP profe, si es IP usted me dijo lo siguiente inversa muy bien inversa significa que esto sí lo debo convertir a qué a DP DP solo cuando es IP se convierte a EP ¿cómo se convierte a EP? ¿cómo se convierte a EP? no sé, profe, no me acuerdo no sé, profe han hecho su tarea nadie más ha hecho su tarea uno sobre quince no, profe no lo he hecho qué vergüenza qué vergüenza fue uno sobre dieciocho ahí está ya sé, profe muy bien, muchachos uno sobre quince profe, ¿de ahí qué hacemos? sacamos mínimo mínimo como múltiplo ¿por qué? porque son fracciones y no nos gustan las fracciones a ver, ¿qué escriben por el chat? ¿qué escriben por el chat? profe, yo no puedo escribir por el chat que no eso es lo que yo no he entendido, profe muy bien el mínimo se hace así sacas de los denominadores, ¿ah? para los nuevos los de abajo los de abajo, nada más los denominadores doce quince quince y dieciocho y ocho solo eso ya solo los de abajo los denominadores entonces comenzamos con el número dos dos seis no tiene quince baja igual mitad nueve nueve mitad nueve ¿qué te pasa? mitad tres se mantiene no se puede y tampoco ya se puede y luego viene el tres el tridente tercia uno uno cinco cinco tercia tres tres nuevamente ¿qué cosa, Francis? séptima tercia tercia no séptima llorando tercia todavía uno uno cinco y tres no, uno cinco y uno muy bien caramba ¿cuánto sería el mínimo? dos por dos cuatro 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 doce 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 por tres treinta y seis treinta y seis caramba y por cinco no hay no sé ahí nomás el ciento ochenta profe ay hay gente yordano yo lo quiero también oh yordano no es mi culpa también tengo la tableta mágica en mi mano muy bien pero no sentía calculadora ahí a su lado profe no vale cuando tenían el ciento ochenta para qué hay un mínimo para multiplicar ya por ciento ochenta coloco ciento ochenta ciento ochenta acá ciento ochenta bajito y ciento ochenta más abajito ¿sí? no olviden vayan recordando todo ese proceso porque la próxima clase o en la segunda parte ya es una mezcla de ambos al mismo tiempo y ahí sí vamos a suplir un poco más sale profe profe ya dime la primera 15 15 15 15 profe ya le ganaron ya ¿cómo sale 15? ya no dime ¿por qué sale 15? porque multiplicas primero uno por ciento ochenta y después los divides entre doce escuchen nuevos uno por ciento ochenta escucha Brigitte uno por ciento ochenta entre doce escucha María Belén uno por ciento ochenta entre quince doce doce el que sigue ya yo le gané ya diez ya ay 12 10 ¿por qué no? ya le gané porque muchos son demorados entonces le agregan la K de Carelli la K de Carelli así es la K de Carelli y la K de Carelli y ahí está y luego simplemente ya sumamos 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 con una sola K y sumamos los números quince más doce más diez ¿cuánto sale? treinta y siete veintisiete excelente veintisiete treinta treinta y siete profe treinta y siete no veintisiete que vergüenza no me griten no me griten que vergüenza profe no 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 este es su profe de matemática el mío no 148 excelente ¿cuánto valdría acá entonces? ah vale dividimos ya le ganaron ya ya le ganaron ya por ahí me habían dicho cuatro profe ¿cómo puedo usar el chat? yo no puedo así es la vida algunos pueden algunos no pueden entonces si querés si acá vale cuatro acá vale cuatro te preguntan te preguntan ¿cuál es las partes seis? quince por cuatro muy bien quince por cuatro sería sesenta excelente de otra parte doce por cuatro cuarenta y ocho de frente ya lo hacemos y diez por cuatro cuarenta dos tenemos tres partes sesenta cuarenta y ocho y cuarenta pero esa pregunta ya esa pregunta que nos están haciendo supongo que tiene alternativas no no tiene uy la comieron bueno entonces eso se desarrolla muchas gracias Karen y por participar en el chat de youtube no no me quiero ir no me quiero ir no ya comenzamos a grabar Amabel tengo miedo no te preocupes tener miedo es normal como va a ser mal los puntajes profe todos tenemos cerro todos tienen cerro pues hoy no tengo mis trescientos profesor revísenme mi cuaderno revísenme mi cuaderno muy bien ya Belén ¿qué vamos a recortir? vamos a ver ¿qué? 2.300 2.300 2.300 eso no va a ser rapaz ¿en qué número? toma B 1, 3, 5 1, 3 y 5 muy bien no le diga que yo te dije 1, 3 y 5 ya sí se voltea se voltea esto es IP ¿cómo se ve que es IP? la universidad ¿cómo no escuchó? ¿cómo sabes que es IP? porque ahí dice IP porque ahí dice IP no lo puede ¿lo convertimos? ¿a qué lo convertimos? yo ahora déjala ¿a qué lo convertimos? uy multis total lo convertimos en lo inverso a directamente proporcional ¿cómo se convierte? vamos Mabel voltea voltea muy bien lo invierte 1 sobre 1 no lo coloco acá sería 1 sobre cuánto? 1 sobre 3 3 ¿y el otro Mabel? 1 sobre 5 muy bien muy bien Mabel muy bien Mabel estás haciendo excelente ¡ay se te hace! entonces ahora sacamos el mínimo porque son fracciones ¿cuánto sería el mínimo? ya voy a dejar que responda vamos Mabel está fácil ¿de 1? no los mínimos se saca de del 1 que está abajo ¿del 3? 3 y del 5 exacto del 3 y del 5 de esos tengan los mínimos ¿puedo? ¿puedo? no déjala Mabel déjala Mabel que sufre un poquito que sufre un poquito ha faltado muchos días así que tiene que sufrir ¿cuántos salieron el mínimo Mabel? mando saludos profe voy mandando saludos a la comunidad un saludo un saludo a la comunidad andina un saludo a Edu Paiva otro saludo para Eddie Edison el estudiante que aporta más un saludo para el gran Héctor Owo Owo así se ha puesto Owo 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 no sé ahí la yerme la respuesta encontré el mínimo y como un múltiplo siempre me ha sido difícil muy bien el mínimo común múltiplo sería de 3 y de 5 nada más ¿por qué? porque debajo del múltiplo no hay nada comenzamos tercia no tiene tercia se comienza se comienza con mitad pero no hay ni uno que tenga mitad por eso lo salteo baja el 5 y luego quinta ¿cuánto sería? 1 1 entonces el mínimo sería ¿cuánto Mabel? ¿está con nosotros Mabel? 3 por 5 15 arriba acá abajo también sería 15 profe sí 15 y acá abajo también sería ¿cuánto? 1 15 ya Mabel ¿qué color te gusta? a ver blanco ¿no? ya dice blanco entonces sería 1 por 15 15 15 muy bien Mabel a ver ¿qué sigue? ¿cómo sería? 15 por 3 no sé Mabel no sé Mabel parece que lo está añadiendo ya sigamos nosotros ¿cuánto sería que era? ¿frans? 5 45 5 5 45 profe 45 no hay 5 porque seguro profesor no es 45 es 5 y horror te estás equivocando qué vergüenza qué vergüenza no 3 3 excelente y luego la constante bueno Belén se fue así cuando usamos la B usamos la F de Francis y ahora volvió 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 ahí está muy bien Belén cuando llegamos a esta parte ay profe yo estaba multiplicando con el 15 con el 5 y con el 3 ¿cómo? ¿qué hago? déjame responder a Francis a Belén ¿qué hago con esto? ¿qué hago con esto? sumar 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 el Belén y horror no ya muy bien 15 20 20 23 muy bien cuando añora todo eso mi estimada Belén coloca 23 eso de ahí tiene que ser igual a mi total 2300 2300 2300 ¿cuánto sería F? ¿pero si yo puedo responder? no Belén ya ¿le puedo decir una pista? Belén no tiene calculadora como ustedes sacando el lápiz ¿le puedo decir una pista profesor? aprendan está ofendiendo profesor ¿le puedo decir una pista? sí dile una pista ya es 1 con 2 cerros es una buena pista alta pista profe alta pista sería 100 muy bien buena pista entonces la respuesta hay que saber cuál es la pregunta la pregunta es darle la parte intermedia ¿cuál es la parte intermedia Francis? del 5 el 5 sería 5 por 100 ¿y cuánto es 5 por 100? 500 500 excelente muchachos esa Mabel no hizo nada qué vergüenza qué vergüenza no ya no salen en canaria ya vamos a hacer el número 6 contigo con Francis con Francis y con Jordano ya tú mismo eres José ¿y qué hacemos José? 480 ya ¿qué más? sus aspitas ya ¿sino y mías? un medio un medio sigue sigue los tercios ya 5 6 5 6 5 ¿esto es directo o inversa? ahí fue inversa no me dice que es inversa pero es que tenemos que ay Dios mío es recta nomás es recta muy bien si no dicen nada se asume que es recta directa ¿sí? listo ¿lo que hacemos? sí se pone la sí pero como como hay fracciones podemos trabajar ¿qué cosa? ¿no lo olviden? así mínimo como múltiplo excelente ¿cuánto es el mínimo? ustedes solos en una hoja a la siguiente ¿cuánto sería el mínimo? 1 2 3 no no estoy ya sacando ah ya estás sacando el mínimo ¿cuánto es el mínimo? José Francesca ayúdenlo José oye José no está lo desconecté creo ya no a ver víctima oye la desconecté José disculpa o se desconectó él dígame allá ¿cuánto es el mínimo? no me estoy que como ya ¿qué es el mínimo? ¿qué es el mínimo? ¿qué es el mínimo? ¿qué es el mínimo? por si acaso allá va a salir la presentación ¿qué es el mínimo? 6 6 6 muy bien el mínimo sería 6 no olviden muchachos que el mínimo se está acá en los denominadores del 2 del 3 ¿y de qué más? del 6 ¿pero qué hacemos? ¿por cuánto multiplicamos ? ¿por cuánto multiplicamos? 1 por 6 2 por 6 por 6 excelente luego se divide ¿cuánto sería José? 3 y 6 yo les pongo la última profe sería 3 ya 3 sigue sigue de abajo pero saqué los coloritos ya 3 ¿qué más? 4 4 ¿y por último? ¿te sumas 1 a ese 4? 5 5 obviamente cuando ya hemos llegado ahí ¿qué delegamos la letra? obvio con José ¿no? le damos la J la J de José J J J de Jordano o de J J de José no hay una F qué mal agregamos la J ¿ya? ¿cuánto sería la suma? 9 con el profesor 12 creo ¿no? alguien utiliza su super F sí pues 12 J ¿y volve a cuánto? ya yo sé la respuesta profesor ya ¿cuánto? yo sé yo sé 4 es 4 J es 4 esa no es la respuesta eso es el menor de J eso es el menor de J el menor de J es 4 1.14 ¿qué dice? a dividir la mayor parte 5 5 4 ¿cuánto es? 20 20 ahora sí esa es la respuesta ahí está facilito facilito no soportaron nada facilito ¿viste? Fundamente su respuesta junta Fundamente su respuesta